Está en línea con nosotros el titular de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, titular, presidente de CACEP. Nosotros queríamos entrar en detalle, sobre todo en esta emergencia petrolera de la que se está hablando, y bueno, cuál es la situación y cuáles son los pasos a seguir, al menos en los próximos días. A ver si nos escucha Ramiro Arceo, aquí estamos Raúl Viles, Jorgelina Reyente, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo está? Raúl, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Y bueno, adelantándome en la respuesta a lo que preguntabas, en el día de ayer nosotros hicimos el pedido de declaración de emergencia del sector, tanto a nivel municipal, provincial, ambas provincias, y nación. Por ahora ya arrancamos con dicha notificación y la salida a todos los medios para hacerlo público, y en el día de mañana ya se estará elevando a las autoridades correspondientes. Ramiro, buenas tardes. Raúl Vila, ¿tuvieron repercusiones a nivel político de todo lo que salió? Sí, o sea, variadas tenemos que juntarnos las partes, porque convengamos que acá está la Federación de Neuquén, representada por Mauricio Uribe, que también llevó a los representantes de Capa Este. Creo que habían notificado al respecto de la decisión tomada a las otras patas de la Federación, tanto CEIPA como ACIPAN, y bueno, en el caso nuestro somos una cámara única en Rionero, que dimos nuestro acuerdo. Por nuestra parte ya notificamos a algunos legisladores provinciales del tema, sobre todo los que tenemos en la localidad de Catriel. ¿Y qué dijeron? No, no, que les parece atinado, que saben de la realidad, quizás adelantaron saber para poder sustentar algún tipo de informe o presentación ciertos números, los cuales se les está elevando en forma inmediata, pero la gente, los dos diputados que tenemos en Catriel, más allá de que sean de distinto color político, saben la situación real del sector petrolero. Sí, Ramiro, vos sabés que declarar una emergencia petrolera a un sector donde habitualmente siempre se jactó de tener dinero, es un golpe duro, es una apuesta muy dura la que están jugando. Y alguna vez nosotros tenemos que tener alguna cierta facilidad, ni siquiera beneficio hablamos, porque hasta nos sentamos en cualquier mesa para hablar de diferimiento, si se quiere, y no de suspensión de algún tipo de pago. El cuello de botella donde estamos, sinceramente, ya es asfixiante. Hace dos meses que venimos charlando, Raúl, vos sabés realmente la situación tanto de las operadoras principales como las operadoras más chicas que están con dilación de pago, con decisiones unilaterales, de restricción de servicio, minimizando los servicios, ya es insostenible la situación. Y si no directamente nosotros, el día 10, hay muchas empresas que ya no van a poder afrontar la obligación correspondiente a salario y algo de la guinaldo, todo el aguinaldo como corresponde. O sea, vos estás diciendo que hay empresas que ya no van a poder pagar el aguinaldo, y menos el acuerdo que se haya firmado. Exactamente, exactamente, estamos en esa instancia. ¿Son las empresas, por lo menos, de Río Negro, o también tenés conocimiento de las empresas de Neuquén? Según lo manifestado por los colegas leuquinos, también existen varias empresas pymes que no tienen el respaldo suficiente o que han sido más castigadas del promedio, digamos, que estamos manejando en general. O sea, nosotros tenemos, haciendo una estadística, cerca de un 50%, 60% de inactividad, pero hay empresas que prestan servicios a las especiales, o servicios que no son esenciales o exceptuados, que tienen prácticamente el 90% y el 100% parados. O sea, dos meses podés esperar, te imaginas, ya a esta altura del partido, es imposible afrontarlo. Bueno, Ramiro, hace un mes atrás nosotros tuvimos una charla que fue que vos apuntaste los cañones contra la YPF prácticamente, y lo digo así abiertamente, porque fue muy directo, y a partir de eso se empezaron a solucionar un par de cosas y hubo que se empezó a girar dinero, por lo menos se pagaron los sueldos. ¿Ahora volvemos a la misma situación? Cambia un poquito el esquema. Si hablamos específicamente de la empresa de bandera, tuvo cierta complacencia con la situación, abonando, tratando de acercarse a las cámaras, mirando el tema puntual, digamos, de cada una de las empresas que prestan servicios, saldando deudas anteriores que estaban pendientes, y llegando en la mayoría de los casos hasta cierto arreglo por los servicios prestados. Es decir, pusieron lo que podían poner, digamos. Hubo voluntad, hubo voluntad. Pero hoy la actividad está totalmente, o sea, sigue parada. Bueno, pero a ver, Ramiro, está bien, pero está parada en todos lados, no es nada más que es una situación general la que está viviendo la actividad, porque la economía también está parada. Por supuesto, entonces, que no exijan no poder despedir o no entrar a un plan preventivo de crisis. O sea, cada cual tiene que cuidar su patrimonio, lo que nos ha costado muchísimo conseguir en un rubro muy especial como el que nosotros prestamos los servicios, y estamos en una instancia donde ya es imposible cumplir con las obligaciones pertinentes. Entonces, tenemos desde Nación que nos otorgan, nos dicen que nos van a dar ATP y menos del 40% los pudieron conseguir. Nos dicen que van a sacar créditos a tasa cero o subsidiados o para pago de salario y brillan por su ausencia, o son engorrosísimos para poder conseguir. Llega un momento que nosotros, como somos el último lejón del tarro, que tenemos que sufrir con una planta de gente que sinceramente no se merece esta situación y con qué cara le damos una respuesta ante el sueldo que tienen que obtener, digamos, a fin de mes. Entonces, que Nación también, según nuestro criterio, tome conciencia de eso y alguna vez a este sector que nunca fue beneficiado ni con subsidios, ni con quitas, como son otras actividades económicas, alguna vez tenga cierta facilidad para poder seguir afrontando esta crisis. Bueno. Ramiro, te agradezco el llamado telefónico. No te quise poner en... te pusiste un poco nervioso, pero bueno. No, no te quiero poner en un compromiso muy fuerte. Pero más allá de eso, te agradezco y esperemos que esto se solucione pronto y que no lleguemos al 10 a volver a charlar sobre este tema con alguna medida de fuerza. No, no, por favor, por favor. Es el fervor propio de la actividad que... o de la situación que se está viviendo. Realmente ya desgasta y nos está poniendo en una situación crítica a los que venían con lo justo y hasta los que tenían en la espalda, si se puede decir, para poder afrontarlo. O sea, esto no puede aterrizarse. Entonces, lo ideal sería tener reglas claras desde los gobiernos directamente para ver cómo se sigue así con esto. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con un par de cositas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.